Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a subir esta extra data, este refuerzo de primer quincena de febrero que tanto me lo pidieron en las redes sociales. Así que vas a tener, no sé, este adelanto de lo que está pasando. Hace muchos días ya que subí primer quincena de febrero, así que bueno, antes de subir la segunda me pareció muy bueno tener este refuerzo para ver en qué energía se está moviendo este ex, qué siente, qué piensa y qué da al respecto. Para eso vamos a utilizar la baraja Rider White Tarot o de Rosa Cruz. Vamos a sacar un consejo de Lenormand que hacía muchísimo que no las usábamos y son súper asertivas. Y sacamos dos cartas egipcias también, así que mucha, mucha data, buenísimo. Te pincho acá arriba el video de la quincena, ¿sí? El primero que subí que fuiste vos acuario, para que bueno, si todavía no lo viste, tengas esa data también, esta quincena que todavía corre, bien. Y si tus alumnos ascendentes son capricornios, claramente esta lectura es para vos, bien. Vamos a hacer una pequeña cruz con las Rider White. Bien. ¿Qué siente, qué piensa, qué hará al respecto? Como siempre digo, Capri, conectá con el mensaje que tiene el Tarot para tu vida, con lo que se adecua a vos y lo demás vuelve al universo, porque es para otro capricorniano o capricorniana, bien. ¿Qué siente, qué piensa? Buenísimo que ya salgo una copa. Y queda al respecto, dos copas, wow, súper lectura. Vamos a sacar ahora dos egipcias. Bien. Ok, Capri. Y ahora tomamos el consejo. Del Tarot Lenormand. Bueno, se cayó esta queda, caballero. Quería salir, se ve. Vamos a ponerlas un poco más derechas. Bien, bien. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Súper nueva Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming, Tarot en vivo, no te los pierdas. Están súper divertidos. Unite a la familia Súper Nova. Activa campanita si YouTube te avisa cuando estoy online. Compartí este video a algún amigo o amiga que esté necesitando esa lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese súper like, Capri. Vamos a empezar con tu interpretación. Sentimientos. Claramente hay aún, no sé si se pelearon hace poco o, bueno, pase el tiempo que pase. Acá se ve un corazón involucrado, un corazón realmente que tiene muchas ganas de demostrarte lo que siente, de expresarte más que nada lo que siente, ¿sí? Caballo de Copas habla de las ganas que tiene de decirte, te amo. De las ganas que tiene de decirte, vamos a buscar la manera de solucionar esta situación. Vamos a ponerle garra a una reconciliación. No cambió su parecer, no cambió su sentimiento hacia vos, no cambió sus ganas de seguir estando en pareja. Así que claramente se ve una persona que se está arrepintiendo totalmente de cualquier cosa que te haya dicho, ¿sí? Estuvo súper triste, realmente esto lo vivió y se hizo carne en él o en ella. Es una situación que no quiere seguir, no más, no más dolor, no más extrañarse, no más distanciamiento. Vemos a una persona que claramente tiene muchas ganas de ir hacia vos, llamarte o ir a verte o aparecer y expresarte los sentimientos que tiene, ¿sí? Copa, agua, agua, amor, sentimiento. Está súper claro. Habla mucho también al salirme el colgado que pudo entender y discernir la situación viéndola desde otra perspectiva. Que tuvo que ver las cosas de otra manera. No sé si hubo alguien involucrado que le abrió los ojos y le dijo, escuchame, las cosas así no son. Si vos tenés sentimientos, luchá. Luchá por lo que sentís. La vida es una. ¿Para qué seguir enemistados? Vivir lo que queda con el amor de tu vida está súper claro. Pero bueno, más allá de que si hubo o no otra persona involucrada diciéndole, bueno, abrí los ojos, esta persona ya entendió. No sé qué es lo que tenía que entender, pero ya lo entendió. Ya empezó a ver las cosas de otra perspectiva, ya analizó. Analizó y llegó a la conclusión de que sos su amor. De que sos su reina. La reina de copas. La reina de los sentimientos. La reina de su corazón. Aplica para hombre o para mujer, obviamente. En cuanto a las cartas egipcias, me sale la pasión, que es el diablo y la sacerdotisa. Bueno, no solo hay amor en esta relación, sino también hay deseo, pasión. Hay idealización. Hay ganas de intimidad, de abrazos, de sinceridad, de entrega, de pasión. Y me sale la sacerdotisa. Todo lo que vayas a hacer, ponele mucha creatividad. Para la amargura está el día a día. Para los problemas está la vida. Entre él o ella, súper creativo. A veces poco es más. Quizás, no sé, ustedes vivían juntos. Para darte un ejemplo. Vivían juntos y ahora la reconciliación y la reestructuración de la pareja va a hacer verse poco. Poco es más. Igual, preferible poco a que nada. Carta Lenormann para Capri. Caballero. Bueno, es una carta que está muy buena, es repositiva. Y habla sobre ir adelante, sobre moverse, no quedarse en la nada. Habla sobre estos asuntos inminentes que estás viviendo, ¿sí? Donde, claramente, esta reestructuración, perdón, o sea, va a ser un empezar de cero. Está claro, ¿sí? Y va a haber un cambio radical. En cuanto a la manera de ver la situación, en cuanto al sentir, ya no va a ser un sentir de pertenencia, sino un sentir de libertad, de entrega, de pasión, de amor, de originalidad, de crecimiento. La verdad que es muy buena carta, habla mucho sobre, bueno, el comienzo de una nueva etapa de nuestras vidas, que va a ser súper positiva. Y, bueno, muy emocional, muy emocional. Así que, bueno, Capri, no bajes los brazos. Yo veo que esta persona claramente está recordando muchísimo todo lo que vivieron juntas, juntos. Y esto realmente mueve el piso de esta persona, ¿sí? Y seguir con la paciencia que tengas que estar siguiendo, a ponerle garra y que el mismo universo se va a encargar de darte las pistas para que esto se vuelva a dar de una manera, nada, que va a ser muchísimo mejor a la anterior, eso seguro. Capri, te mando un beso enorme. Dejame en los comentarios qué pensaste, si conectaste conmigo. Abajo del video tenés la oportunidad de hacerlo. Mientras que sea con respeto, lo dejo en el chat, si no, lo borro enseguida. Claramente es una lectura con muchas emociones. Así que, bueno, me alegro muchísimo por vos, Capri. Dame ese apoyo con tu súper like. Si todavía no te suscribiste, hazle ahora, activá campanita. Y nos vemos muy prontito en el próximo video extra data que voy a hacer de, claramente, la primer quincena de febrero. Hasta luego.